¿Cómo era? Esto es aquí, no es otro lugar Sí, sí, es aquí Donde tienes que estar Mano arriba, lo hago y la mina La música, el palo, se escucha desde la esquina ¡Yeah! Coyo, maná, te microfon soñando La gente reprendida, la banda cocinando Es fácil, las tareas, duro el trabajo Mucha adrenalina, pero después como me bajo Trabajante, con arama, mucha copia, electrocutá Reggaetón, bien manijas, se han pasado en la hueva Si por mi gusto hubiera cortina Si por mi gusto hubiera cortina Una cosa es desampleo, pero algunos se sarpan Vuelvo a la cocina, la vista en medicina Ya no implanta más terapia, así que me pierdo en la rima Contento, con los ojos que tengo en venta Es un trato perfecto, pa' mi próximo cuento Sí, es más a la policía, el franquero en el arte Buscando la admiración perfecta Entre las sílabas y el aire Estribulio, respuesta, un beat y estamos alerta Un vino destapamos la inspiración despierta Sí, sí, es allí Dónde tenés que estar El tango en el preciso es aquí No es otro lugar Sí, sí, es allí Dónde tenés que estar Mano a mano bajo la mina La música a los escuchados de la esquina What? Welcome, motherfucker El vecino que me dice aflojar al volumen rasta Tranquilo de nuevo a mi leberito Cacho auriculares y sigo con el vicio Concentrado, escribiendo, ganando, perdiendo el tiempo Estrujo el lampi Así como mi cerebro Ideal lentamente el negro Y la boca que se me cenga Repitiendo el punto verso Apurante Vienen mis perros a buscarme Y sacan a pasear Para que relaje por el barrio Cerca del río Olor a tierra fresca Olor a gancherino Tranquilo Siempre tranquilo Sin mucho calcular Solo pensando Pino de rato ¿Cuál será el próximo corte? ¿Cuál será el aborto? ¿Quién me romperá suficientemente la bola? Pa' crimino Tras la que flote Palarú Palarú Sí, sí, es aquí Dónde tenés que estar El instante preciso es aquí Sí, sí, sí Sí, sí, es aquí Dónde tenés que estar Para mi barrio, balborinas La música y manos Te cuidará del latino Sí, 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 sí ¿Cuál? Gracias por ver el video.